Música Hermanos, hermanos Hermanos, paz y bien, con ustedes Fray José y María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal Católico de la Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy, hermanos y hermanas, viernes 19 de marzo, Solemnidad de San José. Estamos en este año de San José, un día sumamente especial, un día grandioso, un día hermoso para alegrarnos, regocijarnos y alabar a Dios. Por dar nuestro don sublime, admirable de San José, el custodio de su Hijo, el Verbo Encarnado, Jesús. Dios, esposo casto de María Santísima, nuestra madre. Hoy vamos a orar, hermanos y hermanas, como siempre hacemos todos los viernes. Orar por nuestra familia, encomendarnos a San José, para que él interceda hoy por cada hogar del universo humano, por cada hogar de nuestra amada República Dominicana, por todos los trabajadores del mundo entero, por los desempleados, que consigan un empleo digno y estable, por nuestra santidad, un hombre santo que se santificó en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. San José se santificó en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios, un carpintero, un hombre humilde, un hombre sabio, un hombre dedicado a sus obligaciones de papá, de esposo. O San José, bendito, intercede por la iglesia, porque fuiste el custodio de estos dos grandes tesoros, los tesoros más grandes que ha tenido la humanidad, el Verbo de Dios y su Madre bendita, y ellos dos tuvieron bajo la protección, bajo la custodia de San José, qué gran responsabilidad de este hombre, y cuán bien cumplió la misión encomendada. Interceden por nosotros, San José, encomendémonos a él, que su humildad, su pureza, su trabajo, su entrega, su sencillez, su amor a Dios, su amor a María Santísima, a su esposa Casta, su amor a su Hijo amado Jesús, que nos inspire a nosotros a realizar nuestras vidas en el amor. Ayúdanos, San José, a vivir en santidad, cumpliendo la voluntad del Padre Eterno, como tú lo hiciste. Amén. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, viernes 19, tenemos el texto del Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19, dice, Ya ve, está cerca de los desanimados, él salva a los espíritus hundidos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Hermanos, hermanas, cuántos hombres y mujeres desanimados han perdido el ánimo, cabizbajos, cabizbajos, en un estado de tristeza, no tienen trabajo, abandonados del esposo o de la esposa, maltratados por los hijos o maltratados por los padres, desanimados, han dejado el estudio, no tienen horizontes. Pero hermano, hermana, anímate, buena noticia, alegría, gozo, paz. Entonces, ya ve, está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Desanimado, espíritu hundido. Estoy en el hoyo del cheol. El desempleo, la deuda. Pero aquí aparece, ya ve, Dios. Aparece papá, que está cerca de los desanimados y salva a los espíritus hundidos. Amado, eterno y adorado Padre, queremos pedirte por la intercesión del glorioso San José que se cumpla esta palabra hoy. Hoy día, de San José, el esposo castro de la madre de tu hijo y el papá de tu hijo amado aquí en la tierra, Jesús. Que tú, Padre Santo, tenga piedad y misericordia de los desanimados por cualquier causa, falta de empleo, deudas, la muerte de un ser querido, el colapso en la vida de la familia, piedad y misericordia de los desanimados y de los espíritus hundidos. Espíritus hundidos, en tristeza, en melancolía, en depresión. El espíritu hundido de esa esposa que ha sido engañada, maltratada, por su esposo. Espíritu hundido de ese esposo que ha sido engañado, maltratado, humillado por su esposa. Piedad y misericordia, Señor, de tantos espíritus hundidos en la humanidad, en el universo humano, todos los espíritus hundidos en África, todos los espíritus hundidos en Oceanía, todos los espíritus hundidos en Europa, todos los espíritus hundidos en América, todos los espíritus hundidos en Asia. Oh, Padre Santo, que se cumpla hoy este salmo por la intercesión de San José. Estamos celebrando el año de San José y sabemos, Padre Santo, que hoy tú vas a derramar una gracia muy especial sobre toda la humanidad por la intercesión de San José. Y cómo no pedirte desde ahora, Padre Santo, que desaparezca ya del confín de la tierra, Padre Santo, esa pandemia del coronavirus. San José, que esa gracia llegue hoy a la humanidad por tu poderosa intercesión. Yahvé está cerca de los desanimados. Él salva a los espíritus hundidos. Hermanos, hermanas, qué alegría el día de hoy. Jesús con nosotros. Cómo Jesús no nos va a conceder las gracias que le pidamos hoy por la intercesión de San José, el esposo castísimo de su Madre bendita. Adoremos a Jesús con el corazón de San José y con el corazón de María Santísima. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Padre, este día hermoso, en el cual estamos celebrando la solenidad de San José. Y en este año de San José, amado Padre, queremos alabarte, bendecirte, glorificarte, porque eres nuestro Padre bueno, porque eres nuestro Padre misericordioso, porque eres nuestro Padre amado, creador del cielo y de la tierra, que tiene piedad y misericordia de los desanimados, de los hundidos, porque tú sales a nuestro encuentro, oh amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, amado, eterno y adorado Padre. Y queremos pedirte, amado Padre, que tú bendiga cada hogar del universo humano por intercesión de San José y de María Santísima, amado Padre. que en este día hermoso de San José tú bendiga cada hogar del universo humano, que cada hogar experimente tu paz, tú bendice a tu pueblo con la paz, tú bendice a la humanidad con la paz. Oh amantísimo Padre, que cada hogar eres quebrajado, que cada hogar ha arruinado, hundido por la división, por el pecado. Reciba hoy Padre Santo por la intercesión de San José tu paz y ese hogar y ese hogar se ha restaurado, Padre Santo. Une el corazón de los padres para con los hijos. Une el corazón de los hijos para con los padres. Une el corazón de las parejas, oh amado Padre, parejas que están al borde del colapso matrimonial, del divorcio, de la separación, amado Padre. Bendice cada hogar del universo humano. Piedad y misericordia de los pecadores. Padre Santo, mira cada hogar del universo humano. Mira el pecado de los hijos, mira el pecado de los padres, de los nietos, de los abuelitos. Mira el pecado de cada miembro de la familia, Padre Santo. Y por la intercesión del Papá en la tierra de tu Hijo amado eterno, perdona nuestras culpas y pecados, oh amado Padre. Devuelve la salud, Padre Santo. Devuelve la salud a cada enfermo. Por la intercesión de San José. Devuelve, devuelve la salud, Padre Santo, a cada enfermo. Por la intercesión de San José. Y aquellos que están hoy destinados a morir en tu libro eterno, que reciban la buena muerte. Por la intercesión de San José. que tuvo la dicha, oh amado Padre, de morir en los brazos de Jesús y María. Da la buena muerte, Padre Santo, a todos aquellos que están agonizando. Da la buena muerte a todos aquellos que están en un estado de desgracia, porque están a punto de morir en un pecado mortal. Atráelos, oh amado Padre, a tu luz por la intercesión de San José. Bendito. Oh amantísimo Padre, piedad y misericordia de todos los desempleados, aquellos que están hundidos por el desempleo, que no encuentran el pan de sus hijos, el pan de la salud, el pan de la vivienda, el pan de la educación. Piedad y misericordia, Padre Santo, de todos los desempleados del mundo entero, Señor. Permite una economía en crecimiento permanente, una economía que pueda satisfacer las necesidades de cada ciudadano que vive en una nación determinada, oh amado Padre. Oh Padre Santo, dan una gracia especialísima hoy, en este día de San José, Padre Santo, es un día grande. Estamos celebrando su solemnidad y tu siervo, el Papa Francisco, ha declarado este año 2021, el año de San José. Por su poderosa intercesión, amado Padre, que desaparezca de la faz de la tierra, la pandemia del coronavirus. oh amantísimo, eterno y adorado Padre, por la poderosa intercesión de San José, el custodio de tu pueblo, piedad y misericordia de la humanidad que te ofrecemos y concede a la humanidad el milagro, Padre Santo, el triunfo de tu misericordia sobre el pecado de la humanidad y sobre esta pandemia del coronavirus. hoy sea un día recordado en toda la historia del universo de la humanidad como el día en el cual ha desaparecido esa pandemia, venia Señor por la poderosa intercesión de San José. Intercede San José bendito junto a todos los ángeles, alcángeles, serafines, junto a tu castísima esposa María Santísima, junto a todos los ángeles, alcángeles, serafines, santos y santas del cielo, ante el trono eterno de la misericordia divina y que desaparezca de la paz de la tierra la pandemia del coronavirus. Intercede San José por tantos matrimonios al borde del colapso que sean restaurados por tu poderosa intercesión. Intercede San José por tantos hombres y mujeres que andan buscando un compañero o una compañera para formar su hogar, su matrimonio, engendrar hijos e hijas o San José que puedan casarse, que puedan unirse en el Señor como dice Pablo, formar su hogar, su familia. Intercede San José por tantas mujeres que tienen ese deseo, ese anhelo de formar su hogar, de encontrar un buen compañero San José que puedan encontrarlo en tu día y formar su hogar, su familia y vivir en santidad. Intercede San José por tantos hogares, lugares que se encuentran bajo la influencia del diablo infernal, sus ángeles caídos y sus ministros en la tierra que reciban San José la liberación y la paz. Intercede por tantas mujeres estériles, hombres estériles que tienen el deseo de engendrar niños y niñas que puedan conseguirlo San José y finalmente intercede San José para que jamás se apruebe la ley del aborto en nuestra patria República Dominicana y triunfe la vida y triunfe la vida el desrespeito a la vida desde el primer instante de su concesión hasta el último latido hasta el último suspiro cosas nos he bendito que la humanidad reciba hoy una bendición especial del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en tu honor San José bendito Amén Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del Pueblo Dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del Pueblo Dominicano ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima Por la intercesión de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los sueños Amén Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Jesús, en ti confío Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.